Amigos, bienvenidos nuevamente a otra cata con Baja Wines, lo prometido es deuda. El miércoles pasado estábamos disfrutando de unas deliciosas empanadas, un proboleta y un vacío espectacular. Y ahora estamos en el barrio de Tango y ahora estamos en el restaurante hermano del barrio de Tango, mi querido Pedro Carrasco. Pedro, muchas gracias, estamos en Barrio Burger, en el centro de San José del Cabo, este lugar que se ha posicionado como el restaurante de la mejor hamburguesa de San José y lo digo a mucha honra porque no saben el cariño que le echan a sus hamburguesas. Entonces de buen diente, de buen comer, y es de los que aman la hamburguesa como yo, este es el lugar, ahorita que vamos a enseñar las hamburguesas que platicamos, pero además Pedro tiene a bien junto con su esposa y su sencilla y Arturo Almira, también su otro socio, tomar un poquito de lo que es barrio de Tango y adaptarlo a este restaurante que tiene mejor que Pedro mismo que nos platique de donde nace Barrio Burger, este concepto que ya les platicamos con el nombre Barrio, que es Barrio de Tango, lo que es Los Cabos, y ahora que vienen a abrir, que los platicamos Barrio de Tango Durango y Barrio Burger. Pedro, bienvenido y por favor, platicanos de Barrio Burger, este lugar tan querido por los locales. Muchas gracias Juan Manuel, nuevamente agradecidos con ustedes también, este motivo de que es un espacio aquí para poder presentarles con lo que es Barrio de Restaurantes de Hamburguesas Barrio Burger. Una pequeña introducción, una pequeña introducción de la historia de Barrio Burger. Nació, nosotros aquí tenemos ya cinco años, pero estuvimos trabajando el proyectito con el buen amigo y socio de aquí del restaurante Barrio Burger, el señor Arturo Almeida, que es nuestro proveedor de toda la vida de los cortes y de la carne, que es lo que identifica, creo yo, al Barrio Burger y también Barrio del Tango. Y aunque sean hamburguesitas, aunque sea en muy buena calidad, tenemos muy buena calidad de parte del proveedor. Bueno, este proyecto, Arturo, Arturo y su señora, este, con la relación que tenía, o que tienen pues, con Gina Granados, este, hace yo creo que unos 7, 8 años, las idas con frecuencia a Barrio del Tango, pues ahora hacen la plática, ¿no? Este, hace como unos 7 años de que, por qué no poder abrir una, no otro Barrio del Tango, pero pues algo similar a Barrio del Tango, con la misma excelente calidad que tiene el proveedor de carnes, este, nuestro amigo, el socio Arturo Almeida. Entonces empezó la plática, yo creo que hace unos 6 años, 6 y medio años, se tardó en cocinarse, como dicen, este, es un año, ¿no? Y que sí, que no, que qué le ponemos, que le quitamos, que qué podemos vender. Otro restaurante de carnes al 100% como Barrio del Tango, pues no, pero hay que darle un giro, una variante, ¿no? Y este, pues se nos ocurrió unas hamburguesitas, ¿no? Unas hamburguesas que empezamos a buscar la localidad hace, pues ahora yo creo que son 6 años, 6 años y medio, porque aquí tenemos en diciembre cumplimos 5, más unos 6, creo que eso dice, hace 6 años empezó a platicarse de qué podemos hacer. Y pues bueno, hay de curiosos en el centro de San José, no había, hace 6 años tampoco no había tanto por aquí, por aquí por el centro, y nos encontramos en esta pequeña esquinita que no había nada más que un terreno baldío con unas ramas secas y un excelente árbol que se fue lo que nos gustó, ¿no? Este, y empezamos a las pláticas con la persona de la dueña del local, y poco a poco se fue dando, ¿no? El proyecto original de Barrio Burger, independientemente del menú, empezó con, buscando el árbol, ¿no? Como primer punto y en base al árbol empezó a desarrollar el restaurancito. Entonces íbamos a ocupar, me da risa porque íbamos a ocupar, yo creo que unos 20, 20, 25 metros a la redonda del árbol, y a raíz del que iba caminando el proyectito, y luego, ¿por qué no ampliamos un poquito más? Y luego, pues que se me hace muy poquito, y muy poquito, bueno, pues ahorita creo que son 380 metros, empezamos con un proyectito de 25 metros y 30 metros, yo creo alrededor del árbol, y ahorita, este, bueno, es un monstruo aquí, ¿no? Hace, ahora en diciembre, 5 años, nos tardamos, nos tardamos como unos 6 meses en la obra, desde que empezó, y ya saben, todo el protocolo de construcción y todo, y todo, y poco a poco le fuimos dando forma, y un poquito más, y un poquito más, y la cocina, y el asador que iba originalmente a estar adentro del restaurante, lo pusimos afuera, y, pues, con incertidumbre de que, a ver cómo va, a ver cómo va abajo, pues, y, ahora, hace ya que 5 años, pues, decidimos inaugurar el 8 de diciembre, el restaurante, ¿no? Así ya, tal cual como está, este, ampliamos, ampliamos, el vino ha sido grande, pero, bueno, es un restaurante, ha dado resultado, con todo el esfuerzo. Es super querido por la gente local, ¿no? Con todo el esfuerzo que, que, pues, le ponemos y le pone toda la gente, ¿no? Aquí los colaboradores, y Arturo, y Gina, todos, 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 estamos incluidos aquí, en un equipito muy, muy suave, que ha funcionado, ¿no? Y creo, Pedro, que además, perdón, pero, con esta integración de lo que ahora es ya como un paseo gastronómico dentro del centro de San José, para esta zona famosa de Largo, esta caminata de arte, porque los que no vivan aquí, amigos, quiero decir que estos famosos están llenos de validez de arte. Todos los jueves, se cierran a los automóviles, y luego que no dan, a los centros de San José, para que la gente tenga la oportunidad de caminar y piscar las galerías, pero también es cuando la gente escoge salir y cenar fuera de casa, por lo general, en dos estos restaurantes. Y Barrio Urguer es justamente este árbol que nos llama Pedro. Tengo la oportunidad de vernos un árbol gigante enorme, que le han puesto bien esta decoración de estas lámparas de metal, unos círculos hermosos que en la noche se prenden y se ven de maravilla, y hoy ya es un símbolo del centro de San José, que la gente ya de Comica Barrio Urguer con el árbol prendido, de estas esferas enormes, muy bonitas. Y creo que lo han hecho muy bien. Creo que es una buena. Te comento como todo, nos ha tocado tiempos difíciles en lo que fue de Lidia, un año de inaugurado, ya tenemos a Lidia y tenemos el agua a metro y medio, a metro ochenta, y fue la gente que conoce que estaba aquí en el centro de San José. Fue todo un caso y un caos. Pero bueno, seguimos, seguimos y seguimos y ahorita con esto de la pandemia y todo, pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios, hay movimiento, tenemos movimiento, el centro de San José en sí ha tenido mucho movimiento, parece que no, pero sí, sí, a pesar de la pandemia, a pesar de la pandemia. Pues gracias también a la gente local que nos sigue, que se ha enamorado de las hamburguesas, de la comida de ellos. Amigos, ese mismo concepto, bien lo dijo Pedro, me lo repito, el mismo concepto que hizo famoso Barrio del Taño, este gran concepto de la mejor relación calidad-precio, con una carne espectacular, carne de importación, carne choice and prime, de la mejor calidad, obviamente, la vida con su querido Arturo, que es socio de Barrio de Burgos, mismo concepto, nada más con un twist. Acá estamos enfocados a una selección muy amplia de hamburguesas, también cortes diferentes a los que tiene Barrio del Taño, para que cada quien distinga sus cortes de uno y no se vuelva repetitivo, y eso le da un twist especial a cada uno, pero es el concepto igual, bajo el mismo concepto de barrio-restaurantes, que viene lo que cuesta Pedro, pero que también se ha convertido en un favorito del local. Del local, del público local. Y es que, identificado también ya por mucha gente, ¿no?, desde la temporada, que son los, más que todo los gringos canadienses, que ya nos visitan muy seguido, y cada vez hay un poquito más de ese tipo de... Y bueno, y también identificado porque es de los restaurantes amigos, que le meten la parte gourmeta a la hamburguesa, porque tiene una selección de vinos muy cuidadosa también, de la que te voy a platicar el día de hoy, porque si no lo sabes, una hamburguesa con un buen vino tinto, es maravilloso, también el vino blanco con varios los pasillos, que hoy vamos a... Estoy seguro que va a ser agua en la boca. Quiero, antes de empezar con el vino, mandarle saludos a Nancy Unzón. Hola, mi Nancy, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Me encantan las hamburguesas de ahí. Un fuerte abrazo para ambos. Salud, gracias, Nancy. Pati Núñez, excelentes hamburguesas. Saludos. Mónica Carrasco, riquísimo restaurante, por supuesto. Ceci de Busc nos dice que así. Maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por vernos. También tal además gente que nos esté viendo, recuerda mandarnos algún saludito, una manita, un like, algo, para saber que estás ahí. Y no se te olvide compartir esto, porque tenemos más que nunca apoyar a los restauranteros que como Barrio Burger le están echando todos, todos los kilos. Por favor, sí, adelante. Para que tú vengas y comas delicioso y al mejor precio. Y bueno, vamos a presentar esta belleza que nos acaba trae el chef. Yo no sé si a ti te preocupa mucho el colesterol. A mí la verdad es que no me quita el sueño, porque este es uno de los grandes placeres que el ser humano tiene. Y si no lo has comido, como tienes que comer, tus amigos americanos, antes de hacerme el fuchi y hoy lo aman. Y me refiero a los tuétanos. El bone marrow, famosísimo. Lo que le llaman. Aquí te sirve, mira, esta porción de cinco pedazotes maravillosos. de esta médula maravillosa que se derrite en la boca que es pura salud, pura belleza, puro favor. Que por cierto, se dice, porque antes decían, no, que el colesterol no sé qué. Y yo estaba leyendo un estudio reciente que justamente no es tan malo como pensamos. Sí, es un alto contenido de grasa, pero es un alto contenido de grasa positiva del colesterol bueno, no del colesterol malo. Entonces, ya sabes que puedes ir a comer, por eso los americanos de repente no se van a comer, porque ese estudio revela que tiene más el aporte de colesterol positivo que al colesterol negativo. Y échamelo para acá, por favor. Y para acompañar, fíjate, esos fruteritos, la parte que nos haga sentirnos culpables, echamelo para acá, porque viene la parte verde. Con estos, mira estos espárragos, una maravilla de espárragos, con queso parisano, un pesto verde maravilloso, sobre dos tomates abajo, maravillosos, con su pancito, bien selladito. Muchas gracias. Amable. Y esto, ahí, marinado, para abrir el apetito. Saludos a mi querido Fer Tapi, que yo sabía que tarde o temprano iba a llegar mi Fer Tapi a Fer, más famoso como Fer el de los vinos, un querido socio comercial nuestro, director de mercadotecnia, de BBB La Castellana, allá en Ciudad de México. Gracias mi querido Fer, por hacernos el favor de vernos, porque obviamente vamos a hablar de dos de sus marcas, que ellos nos hacen el favor de importar, y que toman a bien, dárselos a Baja Wines, para que los distribuyen exclusiva. Y el primer vino de hoy, a mí me da mucho gusto platicártelo, porque es uno de mis chardonnets para todos los días, y me refiero al Tantehué Chardonnay, Valle Central, es un chardonnay chileno, que pertenece a la famosa vinícola Ventisquero, Ventisquero, esta vinícola que nace en 1994 en Chile, con una visión 100% ecológica, 100% de producir vinos que tuvieran el menor impacto al medio ambiente, hoy en día es la primera vinícola chilena en tener el reconocimiento más prestigio a nivel mundial en disminución de huella de carbono. ellos, todo es 100% sustentable, el tratamiento del agua, de la tierra, de la composta, todo lo que producen es espectacular, incluso hasta como mandan los contenedores de la bodega a puerto, también lo cuidan muchísimo, es una vinícola que ya tienen el 60% de sus viñedos ya orgánicos y van por el 100% de estos, están experimentando con prácticas biodinámicas, en fin, todo para mejorar la calidad y te lo digo cuando tú llegas y te encuentras un chardonnay en México cuando tenemos ahorita ya el dólar a 20.50, 20.60 y te puedes encontrar un chardonnay con este color hermoso, vivo, amarillo, intenso, pero brillante de un vino joven y en lugar es un 2019 por cierto y lo huele y es pura fruta con mineralidad aquí es un vino vivo, fresco, esta práctica ecológica lo hace mantenerse fresco con buena acidez, un vino elegante que además es un vino que cuesta precio mayoreo de 156 pesos con esta calidad, créeme que no lo vas a encontrar así, es un vino muy hacia el estilo Borgoña, si, me escuchaste decirlo así, estoy comparando este chardonnay chileno con el estilo de un borgo blanco de un macón, así, tiene una mineralidad impresionante, las laderas de este vino que por lo general la gran mayoría de luba viene de Casablanca, esta es la famosa de chardonnay chileno de los chardonnays de Chile, que está obviamente en el Valle Central y una particularidad de su mineralidad que lo hace muy parecido a los vinos de la Borgoña, vamos a probarlo mi querido Pedro, no tiene barrique lindo, súper bien cuidado, pero hay una cosa maravillosa, es la base mineral, lo hace cítrico, tiene durazno, tiene melón, tiene un poco de manzana, no es ese chardonnay con piña, agua piñado como otros chardonnays chilenos o del nuevo mundo, es más manzana, la manzana verde, la pera verde, el melón, el durazno, un poquito de flores blancas y esa parte mineral, caliza, refrescante en boca, es delicioso, realmente es uno de los grandes varios que la Hawái trae para ti y que definitivamente si amas el chardonnay al estilo Borgoña y no puedes o quieres pagar lo que te cuesta un macón que está en aproximadamente los 400 pesos, 50, y quieres sentirte que estás tomando Borgoña, este es el, todo mi querido, hágame el favor, yo voy a hacer unos esparraguitos, esparraguitos, entiendo que llegan porque van acompañados de unas tortillitas al haberle buen provecho, por favor, este amigos como les digo es un chardonnay que además de que va a ir perfectamente bien con estos esparragos, también se lo recomiendo mucho con, para mi es un chardonnay sumamente lanzativo, porque al no tener barrica, pero tener esta parte mineral fresca y un cuerpo medio, va muy bien con todo tipo de marisco fresco, ostiones, almejas, camarones para pelar así el vapor, bebidos un aguachile, un ceviche, pero también con estos esparragos que estamos comiendo, un tartar de atún, un tartar de salmón, espectacularmente va a ir y se va a complementar, una pasta, un fettuccini al burro, por ejemplo, o una pasta al fero, al fredo, perdón, o un lingüinha al wangole con almejas y con un poquito de mantequilla y esto va a ser espectacular, y estos esparragos y los tuétanos, pues para que le digo, mi querido, Fer Tapia, gracias, al rato compartimos, Lidiana Carrasco nos dice excelente, un saludo desde el norte, qué bueno que se ve todo, me da muchísimas gracias, qué bueno que lo estás viendo bien, yo soy mi estimado Joel que se te está antojando, como a todos los demás, es la parte de mi trabajo que más odio, tener que, te gustar, te gustar la gran cocina, que hay en Los Cabos, que tenemos en Barrio Burguer, en serio, si no has venido, te voy a decir exactamente dónde está, es bien importante, están exactamente sobre la parte que desemboca del centro, que es Morelos, bajando, enfrente del hotel, Encanto Inn, en Frentito, no hay pierda, porque hay un árbol hermoso, enorme, con estas esferas que te comento, y tienes estacionamiento por todos lados, porque además estás en la Centenario, y hay un estacionamiento también, entonces no vas a batallar por el estacionamiento, como lo platicamos en el barrio del Tango, de acá, no peleas por el estacionamiento, es una maravilla, porque la verdad es que si no estás, en estas dos habitaciones, si vas a tener que darte tus valles de vueltas si quieres estar estacionado, cerca de ahí. No, aquí no, aquí no batalla uno, porque este, como dice aquí, este Juan Manuel, tenemos bastante estacionamiento en la calle de estacionario, y a espaldas aquí, tenemos un estacionamiento, yo te puedo, para unos 25 autos, que nunca, nunca batalla uno por el, pero la cuestión aquí es que si se enfrían los puétanos, saben un poquito mejor calientes, pero van acompañados nosotros aquí en Barrio Burger, los acompañamos con unas tortillitas, este, adelante mi, mi nada por favor, ya le llegué, porque yo me siento que los parados están maravillosos, están crocantes por dentro, bien hechos por afuera, que pena me da este, el parado del pesto va maravilloso, súper, súper rico, gracias, gracias al chef, aquí, ya tenemos, ya tiempo con los chefs, la parrilla, y, y, y los colaboradores, colaboradores a, pues creo que lo asiste, es importante, no, que tu gente esté aquí, constantemente, que se contenta, hace rato lo presentaste, a tener entre recursos humanos, todo el trabajo que estás haciendo como empresa que tienes que estar creciendo porque creces y creces y creces y creces, y el factor humano siempre es sumamente importante, más cuando te dedicas a la economía, porque todavía no hay, no hay robots que te cocinien, ¿no? y además el toque humano nunca, debe existir, debe existir, ¿no? pues estos totalitos están excelentes, un poquito de sal de grano, un poquito de perequil, encima sencillitos, tenemos una salsita de, 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 también, de, de tomate, y, un poquito de serrano, estos chilitos, asados, toreados, aquí en el asador, con su cebollita, caramelizada, que también, bueno, para que le guste el picor, muy bueno, ok, maravilloso, fíjate que yo, yo se los voy a confesar, yo a propósito, no comí hoy, porque venía para allá, porque yo se que voy a comer, de maravilla, adelante, se vale pecar, la verdad es que Pedro, se vale pecar, ustedes no lo saben amigos, pero Pedro es un piqui para comer, una persona que es un gurú, mal, es una persona, que le pone muchísimo atención, al detalle de la calidad, por eso el éxito de su comida, porque, tú vas a encontrar en barrio, en el grupo barrio restaurantes, la mejor relación calidad precio, siempre más calidad, sobre lo que estás pagando, eso sí te lo puedo yo asegurar, nunca vas a tener ningún problema, ninguna queja, todo lo contrario, no te dudas más, vas a estar con la cara, que no puedo creer, conmigo que me confía, y pagué lo que pagué, vas a salir con una sonrisa en la cara, y deseoso de volver, el siguiente fin de semana, y eso es lo que los he hecho ya famosos, durante tantos años, barrio de Tango, con qué, tiene 15 años, 10 años, 10 años, que ya tiene 5 años, iba para 6, entonces imagínate, todo, qué chula, un poquito del, sí, barrio Burger, 5 años después, de barrio del Tango, y también enfocado, estamos, muy al pendiente, de la gente local, de los locales, de los que, todo el tiempo estamos aquí, ya somos varios, como comentábamos, el sábado de día, miércoles pasado, este, el grupo barrio, también yo, el grupo barrio, le gusta cuidar también al local, por los precios, como dice Juan Manuel, y por la calidad de la comida, y tenemos la, la mano femenina, que también nos deja, hacer más las cosas aquí, que decir la señora, y con, con pati, los recursos humanos, y, y la señora Ana, y que no nos dejan, que nos salgamos de, del caminito, entonces, los tícanos de aquí, estas tienes, este, porque se vale, y además que la gente sepa, estos tuétanos, el precio, que tú los tienes, el precio, eso es bien importante, amigos, que los tengo que decir, para que vean, y darle, un refuerzo, a lo que te estoy diciendo, del increíble, en relación a calidad, precios, estos tuétanos, que fueron, que cuatro, tres, cinco pedacitos, digo, cinco huesitos, lo tenemos en, 185 pesos, con tu tortillas, 185 pesos, 185 pesos, unas dos copitas, de vino tinto, o el clericot, que también es, otra de las, de las, de las, de aquí, de barrio, de barrio Burger, este, uno pasa de 350, con unos buenos, cuétanos, unos buenos espárragos, y dos copitas, de vino tinto, suficiente, para una buena, tardeada, para poder quedar bien, con alguien, ya sabes, a veces ofrece, este, simplemente, para quitarle el antojo, venir, 185 pesos, así como estos precios, digo, la carta, está súper accesible, este, son precios, del interior de la república, esos no son precios, de los cabos, para que sepa que, gracias a un grupo, de personas, del interior de la república, que cuando llegaron a vivir aquí, dijeron que, 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 como nos ha pasado a todos, ¿verdad? que nos daban nuestra vacunada, cuando llegaba así, 55 pesos el taco, buenas tardes, bueno, y aparte, como ven, digo, son grandes, no, no son las porciones, esas pequeñitas, de, de, de mini, de la comidita, que se me figura, que están jugando la comidita, pero bueno, aquí es otro porcento, y cada quien, oye, me encantó la combinación, me fascinó la combinación, con el sabor, no sé cómo lo viste tú, yo, como dices tú, antes de que se me fríe, me voy a comer, adelante, todos de mis cosas maravillosas, y favoritas de la vida, te digo, que gracias a Dios, el colesterol y yo, no estamos peleados, no, y aparte, ahora la noticia, que viste, que no es malo, que no son malos los cuétanos, pues bueno, hay que reducirlo, y los huevos tampoco, son de mis queridos amigos, yo dejé comer huevo, un montón de tiempo, justamente por el mismo, te decía, que los huevos, que el colesterol, que subía, y no, esa es la nota, la nota científica, de Baja Wine, que te da en vivo, también te damos tips gastronómicos, para que, coma sin culpa, ok, muy importante, y además, recuerda que si lo estás acompañando, de una buena copa de vino, preferentemente, si el vino es tinto, este, el panino, disuelve, el colesterol malo, el científicamente comprobado, una de las cosas, por las cuales, el consumo de vino, se disparó desde, 1986, con esa famosa, paradoja del vino, a la fecha, porque es de, la bebida más sana, con contenido alcohólico, que puedes beber, claro, eso sí, bien importante, que te lo diga, todo con medida, nada con exceso, ¿sí? Para regalas, otros dos platitos, de los granos, redonditos, grandes, pero bueno, aprovecho, nuevamente, que bueno, que rico, la verdad, la verdad, no es por, que esté, Juan Manuel aquí, que buen vino, y buena comidita, muy sabroso, muy sabroso, ahí vamos, señores, huesotes, también, además, y bueno amigos, vamos a ir, con otro vinazo, de mi amigo, Fer, Fer Tapia, Fer de los Vinos, Fer de los Vinos, así lo conocen, Fer de los Vinos, siganlo también a él, con Fer de los Vinos, en Instagram, para que vean también, la belleza del portafolio, si tú vienes en el interior, de la República, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, todo el centro de la República, con nuestros queridos amigos, de BBB, y de la Castellana, puedes encontrar, gran parte del portafolio, de vinos, que Baja Wines, maneja en exclusiva, estimado, ahí va, gracias, no, no, bueno, y bueno, también es importante, porque lo hicimos, en el barrio de Tango, como te comenté, te platiqué, que todo buen vino, sabe mejor, en la copa, correcta, así es, el miércoles pasado, te presenté, una copa, muy bonita, que es la Tokyo Temptation, gordo, el día de hoy, mi estimado Pedro y yo, estamos catando, el vino, en la Hong Kong Heat, de Lucaris, copa de cristal, una belleza, cristal reforzado, guanyavate, guanyavate, una copa, sumamente elegante, alta, miren la botella, aquí está la botella, y ven el tamaño de la copa, casi es el tamaño, el tamaño de la botella, que además, tiene un precio, increíble, esta es una copa, que tiene un precio, de 122 pesos, y va incluido, de cristal reforzado, sin plomo, sin barrio, para aguantar la carrilla, y además, con este vino, va a ir maravilloso, este es el Malbec, la colonia, de bodegas Norton, una bodega favorita, de nosotros, el miércoles pasado, probamos, el Pedriel, el Pedriel Terroir Series, de Norton, un vino totote, este es otro, este es del viñedo, más grande, de Mendoza, propiedad de bodegas Norton, que se llama, La Colonia, es un viñedo, muy famoso, históricamente, como yo te platiqué, hoy, bodegas Norton, pertenece, desde 1986, a la familia, Swarovski, los dueños, se enamoraron, de esta vinícola, que es de finales, del siglo XIX, fundada, por el señor, Henry Norton, que llegó, a Mendoza, desde Inglaterra, no sabemos, a que llegó, pero llegó, se enamoró de Mendoza, dijo, aquí me quedo, lo puso, ese vino, y se convirtió, en la bodega, más famosa, de ese entonces, de Mendoza, hoy en día, bodegas Norton, es una de las vinícolas, más reconocidas, a nivel mundial, sinónimo, de Gran Malbec, sinónimo de la Argentina, su Malbec, Reserva Norton, ya ha aparecido, varias veces, en la lista, de los 100 mejores vinos, del mundo, del One Spectator, además, es un vino, super value, porque es un gran Malbec, de 400 pesos, es espectacular, y este es un vino, que es universal, este es un vino universal, porque este es un vino, que está hecho para la mujer, está hecho para el hombre, es un Malbec, sin barrica, sin embargo, te digo, viene específicamente, este viñedo, que se encuentra, dentro de la prefectura, de Luján de Cuyo, en Mendoza, pero es una denominación, genérica, Mendoza, 100% Malbec, frutos rojos, frescos, frambuesas, salsamora, cereza, unas notas florales, elegantes, con papétalo de rosa, que a mí me encanta, eso que tiene el Malbec, la parte condimentada, de la canela, es una canela muy fina, una canela verde, muy delicada, y vamos a ver en boca, pura fruta, pura fruta fresca, delicioso, y miren lo que nos acaba de traer, el buen Pedro Carrasco, de su cocina, una pequeña, el slider, bueno aquí, presentándole, una de las favoritas, aquí del público, la barrio, burguesa, barrio Tribeca, barrio Tribeca, que lleva, el queso de cabra, y cebolla caramelizada, un poquito de tocino, y pues bueno, la lechilita, la carne, de calidad, 100% Angus también, es Angus Choice, lleva su pepinillo, su tomate, su tomatito asado, muy buena, muy buena, de hecho no necesita, yo a mí en lo personal, acá no mucho, pero, no hay como, como probar la carne, y este, tenemos, les voy a leer un poquito el menú, de las, de las hamburguesas, que es barrio burger, aparte de los cortes, que ya mencionamos, este, tenemos, esta, esta hamburguesa, con, queso de cabra, tenemos la, la original, con cheddar, y ya tenemos la de queso suizo, todo mundo, todas las hamburguesas, complementadas, con diferentes, todas llevan papas a la francesa, muy buenas, doraditas, excelentes, este, tenemos también, una, una vegetariana, que es con, con este, champiñón cortovelo, y queso suizo, la carne de los vegetales, y, un poquito, ajá, exacto, que además queda, que se creerán, sin ver, piezas, que es carne, y con, con este, maravilla, y tenemos la de pollo, este, y una, la innovación, ya tenemos, no, no, mucho tiempo con ella, la choriburger, no, es una, una hamburguesa, un poquito de chorizo mezclado, y una, una piña asada, este, caramelizada, también buenísima, queso suizo, el caso es que todas, este, todas, todas, este, las hamburguesas, se desplazan, todas, todo se vende, que ahora que, cambiamos el menú, decidimos, o vimos cual, cual podíamos quitar del menú, y todo, y preferimos, mejor ampliarlo un poquito más, con dos, o tres, o tres veces, a, a poder descartar uno, no, porque todas, todas, todas las sedes se mueven, y, aquí no hay de que se quedó, de un día para otro, como allá, y aquí tratamos de, también de tener todo fresco, no, al día, al momento. Es cierto. Además, amigos, les quiero decir una cosa, una gran hamburguesa, siempre tiene que ir acompañada, de unas grandes papas, ¿cuántas veces has estado tú, en un lugar de hamburguesas, que la hamburguesa está maravillosa, pero las papas están aguadas, aceitosas, no les quedaban bien, son unas papitas así, muy delgaditas, que quedan llenas de aceite, esta papa, mira, crunchy, mmm, perfectamente bien hecha, para mí, el significado de una buena hamburguesa, solo una gran despaña, y eso va a pesar de ser un gallo, quiere decirte, que este vino, es el vino perfecto, para una hamburguesa como esta, perfecto, de la tribeca, un poquito de queso de cabra, un queso de cabra, que con el Malbec va maravilloso, la acidez del queso de cabra, con el Malbec va a ir perfecto, pero hay una cosa bien importante, que me lo está recordando aquí, mi querido Jartapia, finca de la colonia Malbec, es ese vino, que rara vez, ahora encuentras con las tres Bs, bueno, bonito, y barato, 225 pesos, ya con IVA incluido, esta es una ganga de Malbec, de una de las vinícolas, de más prestigio, tradición e historia de la Argentina, en un México, con este tipo de cambio, tanto que tenemos, realmente se agradece el esfuerzo, que nuestros queridos amigos, de BBB hacen, para importar esta belleza de vino, y traernoslo, con esta increíble relación calidad-prest, realmente para mí, es un vino, que te deja satisfecho, en todos los aspectos, es un vino para diario, es un vino para tu fiesta, para tu camisada, para tu reunión, para tu cena, o si llegas, es trazadito de trabajar, y si quieres relajar, una copita de este vino, ¿no? ¿Cómo lo viste? Muy rico, es sabroso, y aquí es uno de los, de los, de los preferidos, este vino del público, ¿no? Con la hamburguesa, porque, exacto, es muy bueno, con la hamburguesa, muchas veces que piensan, que a lo mejor el vino tinto, o algo, o sea, a lo mejor con un buen corte, todo, pero, cae muy bien, con cualquier tipo de hamburguesa, que tenemos aquí en barrio, el queso de cabra, las cebollas caramelizadas, le da un toque a todo, pues es una combinación, y hemos, hemos este, la cebolla caramelizada, con el queso de cabra, la parte dulce, la cebolla caramelizada, con la parte ácida, el queso de cabra, con el queso de cabra, guincecabo, el queso de cabra, 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 y vamos a intentar, importantes, las vas a encontrar ahí, también nuestra portafolio de destilados es importante, estos tequilas artesanales que traemos ahora, los mezcales artesanales y ancestrales que maneja Baja Wine, estos espectaculares, estos nuevos destilados, hinebras, rones, whisky mexicanos que se están haciendo, todo esto, si tú eres amante de lo que está haciendo en México en cuanto al tema de bebidas, Baja Wine te trae para ti, comunícate con nosotros, puedes mandar un messenger, lo que sea, y estamos para atenderte con muchísimo gusto, si vives en esta zona de Baja California Sur, Loreto, La Paz, Todos Santos, Cabo, San Lucas, El Corredor, San José del Cabo y La Ribera, con muchísimo gusto, y obviamente a través de nuestros socios comerciales de Ciudad de México, como ya te lo dije, BBB, Vides Viñedos y Bodegas, esta gran empresa, que es socia de quizás este retailer tan importante en Ciudad de México, de nivel nacional que se llama Grupo La Castellana, a quien también le mandamos un fuerte abrazo y saludo a la familia Rodero, que también son grandes amigos nuestros, les agradecemos por todo su apoyo, entonces bueno, yo estoy maravillado, que nos puedes decir mi querido Pedro, como va Barrio de Tango Durango, ya para cuando, ya le pusiste fecha de una semana para acá, no, no, todavía no, digo, ahí vamos, como ya lo comentamos el miércoles pasado, ¿hay alguna forma de que lo vean en internet o algo? No, todavía no, hicimos un anuncio, apenas vamos a empezar con lo de las redes sociales allá, este, yo creo que a finales, ya la semana que entra vamos a empezar a sacar algunos unos plachazos, esos spots ahí de, 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 del nuevo concepto, ya con las fotos, ya con las fotos, y seguimos en, fecha exacta todavía no tenemos, mediados de abril pienso yo, pues ya se acabó, digo, ya parte de mes de febrero, termina el domingo, rápido para unos y tardado para otros, pero bueno, desde el 28 se acaba, de un mes más corto, todo marzo yo creo que por ahí, eh, 15, 20 de abril, si Dios quiere, y la situación de esto, de la, de la pandemia nos permite, vamos a estar, eh, tratando de abrir para, a mediados de abril, ahí vamos, y se va, y se va, digo, y si no, digo, esperemos que esté al 100% al momento de la apertura, amigos, Pedro ya me compartió, las imágenes en los renders del restaurante, una cosa espectacular, una casa vieja, muy amplia, 1800 metros de terreno, con área para niños, restaurante, tienes como externo, valet parking, una barra enorme para hacer una gran coctelería, va a ser el restaurante en Durango, si vives por allá, por favor, tienes que estar bien al pendiente de la apertura, de barrio de Tango, Durango, con una calidad, la verdad es que, estoy seguro que Durango no la había visto, hasta ahora la apertura de barrio de Tango, entonces, yo esta hamburguesa así, no voy a permitir que se la lleven, y esto tampoco, que nos acabas de traer tú acá, Juan, Juan, regálame dos platitos más de esto, no te puedo dar, y les voy a enseñar, los voy a enseñar señores, este hermoso chuletón, este es un, nosotros le llamamos aquí chuletón, es un ribeye con hueso, es del mismo proveedor, la diferencia de aquí es que, este huesito que tiene aquí a un lado, le da un sabor muy bueno también, tenemos un chimichurri, y quiero presentarles, o quiero decirles de esto, a diferencia del barrio de Tango, tenemos los mismos cortes, los diferentes cortes, este ribeye es con hueso, pero viene acompañado, en vez de la deliciosa ensalada que servimos allá en el barrio de Tango, con hueso fresca, como aderezo de aceite de oliva, aquí, aquí, este, hicimos una receta ahí de, le llamamos papa ojo, no, es una de las papas cocidas al horno, lleva un poquito de crema, tocino, un poquito de elote, delote al sabor, y salecita pimienta y un poquito de perejil, bueno, bueno, estas papas han tenido muchísimo éxito, que es el acompañamiento de los cortes que tenemos aquí, por cierto amigos, si están viendo aquí atrás, este es el asador del barrio Burger, esta es la madera que usan para hacer todos los que estamos comiendo aquí, así es que, ya lo saben, amigos, bueno, dejamos la Argentina, para regresar a México, ya saben que a mí me gusta apoyar lo que está haciendo México bien, y que está haciendo muy, pero muy bien, este quizás, es de los vinos tintos más famosos, más consumidos, más buscados en los copeos de todo México. Este es el famoso piccolo de la vinícola Roganto, que tú ya sabes que es una vinícola muy cercana al corazón de Abacahuay, tenemos 15 años, los vivos, ya 16 años que cumplimos ahora, a finales de este, de marzo, son los mismos años que tenemos con Roganto, es una relación básica de toda la vida, una vinícola que en 1984 empieza el sueño de dos amigos, así como barrio Burger, dos familias empiezan a platicar ahí de un restauracito al lado de un arbolito, también dos amigos allá en el Senado empiezan a platicar de, pues plantar unas vides y jugarles el vinito para la familia, para los amigos, del 84 hasta el 2001 que sacan su primer vino, imagínense todo el tiempo que tuvo que pasar, tiene 7 años, cuando sacan su primer vino ya al mercado y ese año ganan el mejor vino de México y la mejor vinícola de México, fue el Cavernesa Viñón Roganto, su vino ultra premio mexicano, y hoy Roganto tiene bien tener un portafolio con 23 etiquetas, de las cuales el vino favorito del copeo es piccolo, este es un vino que tanto le encanta al americano, que le gusta al mexicano, tú lo tienes aquí en tu carta de vinos, lo vendes extraordinariamente bien, de hecho es los vinos que más rota este barrio Burger, porque la verdad es que ya es un vino que no requiere presentación, este es un vino que es una mezcla de Cavernés Sauvignon con Tempranillo, con Cavernés Frank con Merlot, esto es lo que es piccolo, es un vino que pasa 3 meses de añecamiento en barricas de roble francés y roble americano, es un vino elaborado en el Valle de Guadalupe, en bodegas Roganto, y es un vino que si lo ves, pues es una profundidad de color, es un vino bien intenso en color, bien oscuro, igual que el Malbec Norton, así potentes, oscuros de extracción, vino de cuerpo medio a medio completo en copa, si lo lo vemos, la fruta roja, pero diferente a un monovarietal, monovarietal es el vino de una sola uva, este es una mezcla, un blend, un copage, un ensamble, que lo que sucede es que estás aportando los elementos específicos de cada uva, el Cavernés Sauvignon es la parte tánica, potente, el Tempranillo le va a aportar esta parte suave, sedosa, pero es la parte rosa, el Merlot va a ser la parte de atención pelada con fruta, y terminamos con el Cabernet Franc, que es la parte aromática, entonces tenemos un vino que lo tiene todo, tiene cuerpo, tiene estructura, tiene aroma, el bouquet que llamamos, y el Tempranillo además le aporta esa parte ya como de cuero, muy elegante, y con la boca, el tanino presente, pero como una fruta bien pulido, como le gusta hacer a mi querido Antonio Escalante, los vinos que tengan presencia tánica, que no sean flojitos, pero que si sean elegantes, sedosos, y que mejor que para este corte mi querido, ahora a usted le va a hacer el honor, por favor, este, el chuletón es un ribeye con hueso, se los quise presentar, para poderles presentar la patita, este, es un termino medio, que es como para mi, para el gusto, este, pero aquí necesita estar los 300, 350, 450 con el hueso, además porque el hueso es maravilloso, porque lo hagan los huesos, y la mejor carne es la que está pegada al hueso, señor por favor díganse sus celotes, que además se ve maravilloso, a ver yo, sigo mandando saludos, gracias, a todos los que nos ven, muchísimas gracias, adelante Juan Manuel, es todo tuyo, hermano, lo va a hacerle que sacrificar, no quiero darle mal aquí a mi querido pelo, un hombre que es un placer, es compañerese, amigos, por favor, platicales mi querido peli, que tienes ahí, en cuanto, cuanto es lo que vamos a pagar, si venimos a Barrio Burger, y nos comemos esta belleza de corte, 400, es puro corte con la patita, porque es un plato, digo, creo yo, a veces lo quieren hasta para compartir, muy gasto, muy gasto, 460 pesos, son 450 gramos, con esa papita, con la papa que, digo, que maravilla, 460 pesos, o sea, 230 pesos por persona, si tú no eres como yo, que yo si me como uno solito, perdón, pero si tú eres de los que no tiene tanto apetito, y lo comparte con tu señora, con tu pareja, pues imagínate, con 230 pesos por persona, en donde comes en los cabos, con 230 pesos, carne, carne de importación, de la más alta calidad, este, de raza Angus, en donde, por el amor de Dios, solamente, y vuelvo a decirlo, Barrio Burger y Barrio de Tango, nada más que recuerdo una cosa, Barrio de Tango, tiene otros cortes, el corte que comimos el miércoles, que estaba además, espectacular, esa picaña, perdón, el vacío argentino en su jugo, lo vieron rojo por dentro, si no has visto el video, te metes a nuestro canal de Facebook, le vas al video del miércoles, dice, Cata Barrio de Tango, le das click, y vas a ver el proboleta, esas enganadas, y el vacío que nos comimos mi querido padre y yo, que la verdad es que se deshacía esa carne, una mantequilla en la boca, y, ¿qué te puedo decir?, yo estoy partiendo con este cuchillo, y también es una carne, suavecita, 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 no, no, bueno, muy buena, es que, lamentable es también que el menú de Barrio Burger, contamos con unas muy buenas ensaladas también, diferentes, diferentes aderezos, con pollo, con vegetales, con queso de cabra encima, con queso feta, este, cebollita morada, ventabel, muy buenas las ensaladas, hay sus aderezos, este, hay uno de albahaca, un aderezo de albahaca excelente, de la vinagreta de limón, y tenemos el de mostaza, ¿no?, pero, también contamos con unas 3, 4 ensaladitas que, un corte, un corte de tamaño, con una buena ensalada, que las ensaladas están alrededor de 150 pesos, que es un buen, un plato, un bol, un bol, este, bien servido, como nos sombramos aquí, unos, unos crostines, unos panecitos tostados, y digo que una ensaladita, un buen corte como este, para compartir tu copita de vino tinto, o tu botella de vino tinto, no, no te sale más de mil pesos, por favor, o digo, exactamente, yo estaba pensando lo que te iba a decir, yo le he hecho más de 900 pesos, 900 pesos en los cabos, una botella de vino, y esto, y esto, esta papa, señores, está de alucine total, papa perfectamente bien lograda, con su piel, su tocino, el elote, la crema, su cilantro maravilloso, el perejil, no saben la maravilla que es esto, con la carne es una combinación perfecta, y el pico, lo creanme que va, maravilloso, si vienes, ven y di, yo quiero la carne de la cata de Baja White, es tu queridísimo corte con hueso, con tu papa, espectacularmente, con tu botella de piccolo, va a ir maravillosamente bien, o puedes pedir hamburguesa, con tu botella de Malbec, la colonia, espectacular, diles cuánto cuesta la hamburguesa para que se vengan ya de morada, los que vieron el tamaño de la hamburguesa, yo creo que también, para mucha gente, es una hamburguesa, si quieren entrar en los espárragos, tienen que compartir la hamburguesa, porque es mucho, bueno, como dices tú, yo no me acabo una de esas, a lo mejor aquí en la mediodía, es que si viene con las papas, con las hamburguesas, si vas a meter una ensalada antes, con los espárragos, definitivamente tienes que compartir, una ensaladita caprese, con la venta pesos por persona, vas a comerte con tu copita de vino por 500 pesos por persona, vas a salir, mira, hasta acá, feliz de la vida, sin ningún problema, con el costo incluido, además. Sí, aquí en Barrio de Par, Barrio de Burgues, tenemos música en vivo, música en vivo, los jueves, que es el Art Wall, como decía Manuel, que cierran aquí la avenida, ahorita por cuestiones obvias, no las he estado cerrando por acumulación de gemble, tenemos música en vivo los jueves, de 8 a 10, Hugo, que es un saxofonista excelente, excelentísimo, que bueno, atrae gente y lo que le sigue, y tenemos el sábado una pareja, un dúo, que toca música de todo tipo, para toda ocasión, jueves y sábados, de 8, la música es de 8 a 10, 7 y media a 10 ahorita por el reporte de horario, y los jueves es igual, Hugo, el saxofonista es 100% recomendable. Oye, quiero mandar un saludo, perdón la interrupción, a uno de los abogados más reconocidos de Los Cabos, a Gustavo Echeveste, gran amigo, te mando un abrazo, mi querido Gustavo, una persona que es un gran promotor de la cultura del vino, aquí en Los Cabos, que siempre nos sigue, un gran cliente de Baja Wines, promotor, se mete a todos los videos, cursos, mi querido Gustavo, muchísimas gracias, y dijo, muy bien, interesante, saludos, y luego dice, aún cuando comí, me volvió a dar hambre, y obvio sed, muchísimas gracias, mi querido Gustavo, te mando un abrazo, te mando un abrazo, te mando un abrazo, te mando un abrazo, y aquí te esperamos, mi querido Gustavo, otro gran, gran gururman, una persona que sabe comer, y como yo vive para comer y beber bien, este, te agradezco que, en tu presencia, mi querido Gustavo Echeveste, un abrazote, hasta tu casa, donde estés, espero que estés muy bien, al igual que tu familia, un abrazo, y a mi querido Mauricio Mercado, compañero mío, uno de los grandes sommeliers que hay en México, sin lugar a duda, el sommelier argentino más querido en todos los cabos, gracias mi Mau, por, por entrar, y, y, y ver, este, esto, feliz cumpleaños, acaba de pasar su cumpleaños, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, así es que, happy birthday to you, sigue todavía festejándolo, tuvo un fin de semana de festejo importante, dos saludos, mis queridos Mau, y bueno amigos, esto es, una leve probadita, de todos los items, si nos quieres platicar un poquito, por favor, con toda la confianza, que más, que más tiempo de lanzar el nuevo, como le comentábamos el miércoles pasado, dos veces por año tratamos de refrescar el menú, y tratamos de cambiar, o de mantener lo que, lo que está, y lo que a la gente le gusta, no, estamos a escasos, este, yo creo que ocho, diez días, no, menos, menos, dos, a una semana, unos ocho días, este, de meter platillos nuevos en barrio no, tenemos, vamos a tener una hamburguesa barbecue, la Texas barbecue, que, que, que va con un poquito de, 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 de pierna de puerco, desmenuzadita, con su queso, su queso suizo, en un pan totalmente diferente, este pan de la hamburguesa, el que usamos aquí, este, es pan brioche, y, este, no tenemos almacenado, ni congelado el pan, pero tratamos de, de, de ir día con día, no, como ya, aparte del, del, vamos a, vamos a meter una hamburguesa, una hamburguesa con queso azul, champiñones, un poquito de queso azul, vamos a meter las costillitas barbecue, que ya hicimos la prueba hace unas semanas, y fue todo un éxito, en la, precisamente cuando tuvimos cinco años, que fue el 8 de diciembre, eh, bueno, fue una, tuvo mucha demanda la costillita barbecue, y este, oye, voy a regañar a tu socio, porque siempre me hace, mi querido Arturo Almeria, que me hace el favor siempre de invitarme todas las pruebas de menú, no invitarse a la de las costillitas barbecue, pues fue, fue el aniversario de cinco años, vamos a tener también lo que, unos tacos de ribeye, que lleva una cebollita morada, este, con un poquito de, de, de habanero, una salcita verde con aguacate, entonces, bueno, este, acabamos de refrescar dos veces por años el menú, que creo que no se ha funcionado, no, aquí cinco años, este, ha sido tantos cambios, no, a pesar de, de, híjole, de, de la adversidad que, que ahorita estamos viviendo, pero, ya estamos a punto de lanzarlo, eh, lo anunciamos esporádicamente, dos veces por semana en las redes, eh, viendo, viendo que, que, cuáles son las novedades del resto, no, miren mi amigo, les voy a comentar así rapidito, para que vean, para que no piensen que porque se llama barrio burger, es pura burguesa, ya lo dijo Pedro, para empezar, espinacas a la crema, aros de cebolla, los espárragos con tomate que vieron ahorita en el video, la canoa de tuétanos, que es esta belleza de baja en colesterol, y papas a la francesa, tres tipos de ensaladas, para el que tenga un poquito de conciencia, arrachera, un Kansas steak, un chuletón de ribeye que es el boni que nos acabamos de comer, vacío argentino, las costillitas barbecue, luego vienen en las hamburguesas, la clásica, luego viene la Texas barbecue, que es la que te acaba de comentar Pedro, la de Blue Cheese, la Rambla, la Ipanema, la Tribeca y la Chori Burger, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete hamburguesas, por si eres como yo, que amamos la hamburguesa, ok, también para los chavos, bien importante, para los niños, las mini burgers o sliders que llaman, la mini cheddar y la mini suiza, así es que ya tienes todo, y en postres, Broadway Cheesecake, un brownie con salsa de frutos rojos, helado de vainilla con chocolate, nuez y salsa de frutos rojos, y el bizcocho de manzana al horno, eso te espera en Barrio Burger para que vengas y te deleites, y aquí yo nada más checando así, a ojo de buen cubero, te puedo decir que el platillo más caro, que son 500 gramos de vacío argentino de calidad Choice Black Angus importada, cuesta 500 pesos, si papá, en Los Cabos, en San José, si tienes hambre y no quieres gastarte más de mil pesos, con vino incluido, Barrio Burger y Barrio de tango, estos dos lugares, las empanadas, allá es una cosa, acá no están las empanadas, lo bonito es que puedes un día a Barrio de tango, y luego otro día te vienes a Barrio Burger. Maravilloso, en un lugar hermoso, abierto, con un clima fantástico, mi querido Pedro, yo te agradezco muchísimo y además te felicito, a ti, a Gina, a Arturo, a la esposa de Arturo, el equipo, a la querida Anita, este equipo de amantes del buen comer, pero que quieren que salgas contento y regreses, pocos restaurantes, amigos de Los Cabos, que no quieren abusar, que no dejen la cartera ahí, y que lo hacen todo conscientemente más, en esta época de pandemia, que sabemos que la cosa está difícil, tenemos que seguirlos cuidando, tenemos la gran noticia de que el semáforo acaba de cambiar ya un poquito más, hacia abajo, entonces síguete cuidando, no sigas saliendo, y si sales, puedes venir a estos restaurantes, que le echan muchísimas ganas y cuidado del protocolo de seguridad para el producto. Yo te mando un gran abrazo, otra vez nuevamente a todos los que nos están a favor de vernos. Muchísimas gracias a todos los que interactuaron con nosotros, y por favor comparten estos videos, imagínate, mira lo que nos acaba de llegar. Bueno, no hay una hamburguesita que no pueda terminar con el típico y original cheesecake, o el pie de queso. Hijo, qué delicia, qué maravilla. Esto es sencillito, el original, sin man y más, que lo vas a degustar ahorita, y ha tenido muy buena aceptación. Amigos, ¿es el casero o es el...? ¿Cómo me chequea aquí mi querido Pedro? No, bueno. Yo le agradezco de todo corazón, mi querido amigo, gracias. Gracias a ti, gracias a... Yo los voy a despedir porque le voy a llegar al postrecito. Ya me cansé de que me veas comer, la verdad es que yo sé que se te está haciendo agua la boca, ya lo dijo mi querido Gustavo Echevestre. Te dio un poco de pena, ya se nota, se nota. Si tienes hambre ahorita, y si este video te causó apetito, tienes que dejarte venir, por favor, a Barrio Burger. Lo encuentras de volada, ahorita el clima está maravilloso, son las 6 en punto de la tarde, déjate venir. ¿Hasta qué horas están abiertos? ¿Habran de 5 a...? De 5 de la tarde a 10 de la noche a la cocina, y cerramos a las 11 en punto cerradito de la tarde. De 5 a 10 para que llegues por tu hamburguesa, incluso puedes llamar, checas ahí en internet, y pides tu hamburguesa, y te la tienes lista para que te la lleves a tu casa si así quieres, sin ningún problema. Los amigos ya sabes que Baja Wines, somos como siempre más que grandes vinos, grandes experiencias, la experiencia de hoy se llama Barrio Burger, y muchísimas gracias mi querido Pedro Carrasco. Muchísimas gracias, déjame ahorita rápidamente, muchísimas gracias Juan Manuel, un abrazo y muchas gracias a Héctor, a Héctor Suñiga, y a toda la plantilla de colaboradores, que es una excelente plantilla de trabajo. Muchas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias a todos, a todos los compañeros de trabajo, gracias a mi jefe, Héctor Suñiga, que me permite estar en estos deliciosos restaurantes, un abrazo a todos. Y amigos, nos vemos recordándote www.bajawinescabo.com, redes sociales como Baja Wines Cabo, Twitter, Facebook, Instagram, y nuestro canal de YouTube como Baja Wines. Feliz este miércoles, y nos vemos en otra carta pronto este próximo viernes. Gracias y hasta luego. Muchas gracias.